La compañera Viviana Castosa la verdad que cada día está más chapa ya que no se banca los resultados de las elecciones yo pensé que ya había pasado la etapa de la negación pero se ve que es muy duro aceptar que apostaste todo a una acción y ves como se desploma día a día, es más o menos como invertir todo tu capital en una cripta y que de un día para el otro desaparezca onda si, esa es la sensación que tiene Viviana Pautosa encima con esto aprendemos que no debemos apostar todo lo que tenemos a algo, un negocio, acción y hasta una relación sino que hay que ir midiéndose porque si no quedas como esta mujer, desamparada Viviana ya da elecciones de vida con lo que le pasa gracias que no me pasó a mí ya que en su momento me quería hacer un canal de la reta para recibir un sobre no, perdón, perdón no, porque yo, la reta es un buen gestor, ¿no? si me hacía uno de la reta podría haber tenido varios negocios así que, no, no es apostar uno solo en fin, Viviana pasó límites peligrosos y se puso a escupir veneno en vivo, mirá señores, a mí díganme lo que quieran pero yo no voy a mentirle a la gente y la caravana fue esta, o sea, no fue una caravana y no es con el votante, es decir, yo, no me van a venir a decirme lo que tengo que decir, es una mina grande ¿cómo me van a, cómo estamos defendiendo a un tipo que no se van con una repregunta? el otro día con José del Río José del Río le preguntaba por Barguerno y Boise, no, no, bueno, y los pose ¿qué me importan los pose? buscame por favor, Andrés, sé que les voy a complicar todo pero lo quiero compartir porque estoy caliente porque me da bronca que los que estamos diciendo lo que pasa somos los ensobrados, no lo puedo creer no lo puedo creer y me da bronca porque este tipo puede ser presidente y no me la agarro con los votantes a mí no me va a decir mi ley lo que yo tengo que decir o marra o ningún pavote payaso no me lo voy a bancar, Alfredo tenemos que sacar nuestra voz y decirlo aunque seamos poquitos en TN le preguntaron por la democracia si creía en la democracia en mi ley eso quiero que me busquen y mi ley no puede contestar nunca contesta si cree en la democracia ¿a quién estamos eligiendo? ¿a quién estamos endiosando? yo se lo pregunté un día a Javier Milei vos transaste con masa y con el kirchnerismo porque el enemigo a enfrentar es el kirchnerismo estoy comiendo, después te llamo no me llamo más y no soy ensobrada por eso nunca en mi vida recibí un sobre yo digo lo que pienso sabiendo que tengo más para perder que para ganar ahora, que esta manga de payasos antidemocráticos me vengan a decir a mí a los 52 años cuando no recibo un sobre cuando vivo de la mía cuando tengo 28 laburos para llegar y mantener mi casa porque soy una mina sola me vengan a decir estos payasos que yo no puedo decir que eso no fue una caravana por favor señores es como que yo diga que acá hay vino y no hay agua no me los voy a bancar mira, quiero que veas esto porque tiene que ver con lo que ellos piensan Alfredo y me caliento porque si dejamos que estos tipos yo no puedo permitir que los usen a Kobadlof no lo puedo permitir que los usen a Kobadlof estamos hablando de un tipo grosso de este país un poco más de respeto un poco más de respeto a toda esta gente que no respeta a la gente importante de este país así vamos a querer construir un cambio pero con una motosierra con una motosierra vamos a hacerlo pelota a Kobadlof lo que escucha es el de la democracia le preguntamos le preguntaron por la democracia en TN y mi ley no puede contestar yo a un tipo así no lo defiendo más y yo no puedo contestarte con una pregunta si conoces el teorema imposible de Arro ahora me lo cuenta el teorema no lo conozco pero lo que le digo es es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente que es cree o no en el sistema democrático es fácil la pregunta es cree o no cree pero digamos si vos conocías el teorema imposible de Arro digamos o sea tendrías algunas consideraciones cuéntenelo mucho teorema mucho piripipi crece en la democracia y la respuesta es sí con imperfecciones sí no podés preguntar no te contestan lo que le preguntás y tenemos que tenerle miedo de verdad es para hacer un ejercicio profundo sobre lo que está pasando con esta gente guarda no defiende más a mi ley muchachos la vamos a extrañar la ha defendido tanto el peluca Dios mío y los periodistas no conocen el teorema de imposibilidad de Arro así como querés discutir hermana anda a estudiar la menopausia pegó fuerte muchachos y encima dijo en el vaso tenía agua y no vino claro obvio hermana Bullrich estaba una hora antes más o menos que vos y ya hizo fondo blanco con el tintillo del lugar Canosa quiere Canosa sí o sí tiene que ser exorcizada muchachos recibió un demonio en el interior y ya mismo debemos contratar a un exorcista ahora que ahora mejor antes que venga mi ley y lo tengamos que pagar en dólares si gana Javier esta mina va a pasarse de la raya literalmente y puede ser peligroso para todo el país pero bueno nosotros lo vamos a disfrutar con pochoclos cuando el día de las elecciones gane Javier mi ley como en su momento en las PASO que Canosa quedó ahí pálida bueno va a ser hermoso pochoclos literalmente y bueno yo le voy recomendando algunos libros que vaya leyendo para conseguir trabajo no sé luego de eso va a tener que agarrar una cajita de cartón no sé va a su oficina en la Reta News y se llevará a la farmacia que debe tener adentro ya que debe tomar de todo para estar así de psicópata en fin Viviana demuestra que Javier Milley es el punto de ataque ese pose era un candidato de vice gobernador de Chantilly el padre gobernó un municipio por más de 20 años y el loco también por más de 20 o sea digamos Infran nada al lado del chabón e iba a tener a la hija de candidata que por suerte perdió la interna a los poses hay que criticarlo también si querés que te creamos Viviana Canosa criticarlo a los poses hace el juego que quiere Milley criticarlo a ellos criticarlo a Bullrich que era una montonera que ponía chasquibum no sé chasquibum decía el pelado Trevuc bombas y bueno empezó a criticar a todo el mundo así capaz que te podemos creer porque no es que no te creamos que Milley es masa ponele lo que pasa es que hay un ensañamiento con Javier Milley y el resto todo pelota todo hermoso color de rosas se lo perdona todo a Bullrich al resto pero por eso no te creemos nada aparte de defender a la reta no hay vuelta hermana si criticás a todos con la misma vara y por ahí te bancaría pero no pasa así que qué querés que te diga no suscribirle ¿no?